Demi Lovato anuncia I Love Me, su nuevo single, y aquí en Pop News le traigo todos los detalles. Muy buenas, Lovatix. Prácticamente, por sorpresa, va a regresar de nuevo. Demi Lovato, ya sabéis que hace poquito, el mes pasado, en los premios Grammy, estrenó una canción que supuso el comeback a los escenarios del artista, con el tema Anyone, una canción que tenía como mucho simbolismo para volver a los escenarios, y era una canción como muy personal, una balada súper intensa y que nos encantó a todos, pero ya ha anunciado lo que será el primer single oficial de lo que será su séptimo trabajo discográfico. Ya sabéis que se estaba rumoreando que podía llamarse Survivor. Este nuevo single se llama I Love Me, ya ha anunciado la portada, se estrena el próximo 6 de marzo, el próximo viernes vamos a poder disfrutar del tema. Además se sabe que está compuesto por la propia Demi Lovato y también por Anne-Marie, entre otros coautores. La canción está producida por los productores de Sorry Not Sorry, hay algunas, bueno, y de el último disco de, de alguna de las canciones del último disco de Demi Lovato, y quien lo ha escuchado dicen que es un auténtico boop, que no se sacan de la cabeza, y que es una canción pues para disfrutar muchísimo y muy, muy, muy de venirse arriba. El título ya lo dice, I Love Me, así que bueno, vamos a ver cómo suena este nuevo tema de Demi Lovato, que se estrena el próximo viernes. Además ya sabéis que alguna de las informaciones, os hemos hablado ya largo y tendido del nuevo disco de Demi Lovato, pero una de las noticias más importantes era que quizá podría contener una correlación junto a Ariana Grande en este próximo disco de Demi Lovato, y como digo, podría titularse Survivor, pero lo que sí que es cierto es que Demi Lovato está ya a la vuelta de la esquina y esperemos prontito anuncien pues su disco, ¿no? Aquí en Pop News estaremos informando a medida que van surgiendo todos los detalles. Ya sabéis que hemos dado mucha información ya adicional a esta en anteriores vídeos, así que te voy a dejar aquí dos vídeos en los cuales ya hemos adelantado información de este nuevo disco de Demi Lovato. Te hemos hecho un vistazo si no lo has visto. Y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas ocasiones. ¡Gracias!